Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo777. Señoras y señores, lo que les voy a compartir hoy es grave, 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 gravísimo. Solamente con el puro título te diste cuenta. ¿Cuáles son las pretensiones del país de la R con Venezuela? Algo soltó un funcionario del país de la R que yo quiero traerles a ustedes porque hay intenciones, hay pretensiones del señor Blatt, que no es Drácula, que comienza su apellido con P y tiene pretensiones gravísimas con Venezuela. Así que, quédate conmigo hasta el final y te voy a traer toda la información, no sin antes pedirte que te suscribas al canal, le des clic a la campanita y seleccione la opción todas. Y si me sigues en TikTok, bien, y si no me has seguido todavía, pues empieza a seguirme como filósofo777 USA. Bien, señoras y señores, el mensaje a compartir el día de hoy nos lo trajo Serguéi Milek Bagdázarov. Sí, señoras y señores, este personaje se reunió con el ministro de Agricultura y Tierra venezolano, con Wilmar Castro Soteldo. Y en la reunión se dijeron unas cosas que agarramos ahí, agarramos en el aire. Resulta que Venezuela y el país de la R están evaluando mecanismos para reforzar la cooperación bilateral, escuchen que, en seguridad alimentaria sostenible, para hacerle frente a las sanciones de Estados Unidos y a la Unión Europea. Así lo dijo este miércoles el embajador del gigante euroasiático en nuestro país, Serguéi Melik Bagdázarov. El diplomático informó y publicó en su cuenta de Twitter que sostuvo una reunión con el ministro de Agricultura y Tierra venezolano, Wilmar Castro Soteldo, con el propósito de intensificar la cooperación en la seguridad alimentaria sostenible frente a las sanciones. Ajá, ¿y cómo se come eso? Ya va, relájese que voy para allá. De esta manera prosiguió y dijo lo siguiente, se está desarrollando la asociación estratégica entre el país de la R y Venezuela en pro de crear un nuevo orden mundial pluripolar y justo. Está escuchando, estamos hablando de un nuevo orden mundial que le está diciendo el señor este que vienen por Venezuela para meterse en el patio trasero a Estados Unidos. Y sigue diciendo, la alianza estratégica entre comillas que sostienen ambas naciones ya fue revisado el pasado 10 de agosto por el canciller venezolano Carlos Faría. Este tipo también debe ir preso, señoras y señores, por traicionar a la patria. Y Carlos Faría con el embajador ruso en una reunión que formó parte de la agenda permanente de intercambios para avanzar en temas de mutuo interés y fortalecer así la cooperación bilateral. Así lo dijo el titular de la cartera de exteriores. En julio del mes pasado, Faría hizo una visita oficial a Moscú, en la que ambas naciones buscaron el apoyo mutuo para poder hacerle frente a las sanciones que Occidente le ha impuesto. Cuando me refiero a Occidente, me refiero a Estados Unidos. Los dos países acordaron abordar varios proyectos, entre comillas, mutuamente provechosos, en una serie de áreas, incluyendo la energía, la industria farmacéutica, el transporte, la cooperación técnico-militar y las altas tecnologías, informaron las autoridades de ambas naciones en esa ocasión. Este nuevo acercamiento llega luego de que el mes pasado, Roscosmos, la agencia espacial del país de la R, anunciara que tienen previsto, escuche, escuchen, en plazar en el territorio de Venezuela, una estación de medición de sistemas de navegación por satélite conocida como GLONASS. Es un análogo al GPS estadounidense, al Galileo europeo y al Beideu chino. Es decir, están buscando meterse definitivamente en Venezuela. Junto con este sistema Roscosmos, me imagino que vendrá detrás la creación de una estación espacial. Y esto, señoras y señores, a Estados Unidos no le va a gustar. La instalación, señaló Roscosmos en un comunicado, va a garantizar la navegación segura a todos los consumidores que utilizan la tecnología PPP, o 3P, de posicionamiento de punto preciso. Ha sido diseñada por la Corporación Sistemas de Equipo de Precisión, perteneciente a Roscosmos. La estación recibe de forma ininterrumpida las señales emitidas en abierto por los satélites de los sistemas globales de navegación GLONASS, GPS, Galileo y Beideu. Transmiten en tiempo real resultados de medición. Esta estación va a ser instalada en Venezuela en virtud de un acuerdo firmado antiintergubernamental con el régimen del señor Vlad P y la dictadura criminal venezolana y fue firmado el pasado 11 de junio. Se trata de un anuncio que se realizó en el pasado sin que nunca se llegara a materializarse. En el año 2015, la empresa del país de la R, Niamash, perteneciente a la agencia espacial Roscosmos, informó que el país de la R iba a desplegar estaciones terrestres en 36 países y Venezuela es uno de ellos. En el 2018, Nicolás Maduro, alias el Bobo de Cúcuta, anunció que la instalación va a permitir fortalecer todo tipo de capacidad de telecomunicaciones en nuestro país. ¿Cómo se interpreta esto? ¿Cómo se interpreta esto? Vuelvo y lo repito. Primero van a instalar este sistema Roscosmos en Venezuela. Van a manejar todo lo que es la plataforma que es la que utilizan para espionaje de todas las líneas telefónicas, de todos los mensajes de texto. Sí, señoras y señores. Aparte de eso, tiene el sistema GPS, un sistema supuestamente mejorado del GPS, donde te van a ubicar donde quiera que te escondas. Aparte de eso, hay contratos para realizar procesos de investigación espacial y todas esas cosas. Lo que significa, vuelvo y repito, que no estaríamos lejos de que de repente se instale una estación espacial, una fabricación de estos aparaticos Tomahawks, de estos aparaticos que se quieren lanzar desde hace tiempo. El país de la R le quiere lanzar a Estados Unidos. ¿Y por qué yo digo que es grave? Porque resulta que mientras mucha gente pensó que hubo una intervención a Venezuela, podía traer un daño colateral. Y bueno, esa fue la excusa que dio Juan Guizó, que él no pidió la intervención y nunca aceptó la intervención, porque en caso de lanzar un cohete, los cohetes no distinguen si es chavista o es opositor. Y bueno, él le da miedo a eso, entonces prefiere llevar la fiesta en paz. Sí, claro, a los que le creen ese mojón. Pero resulta que la realidad es otra, señoras y señores. La realidad es que si llegan a montar una base de esas en Venezuela, a Estados Unidos no le va a temblar la mano. No para salvar a Venezuela. Sino para darle duro a los que precisamente están creando ese proyecto. Ellos no van a permitir que Venezuela les monte misiles aquí en el patio trasero, aquí detrás. No lo van a aceptar. ¿Y qué va a pasar? Piensa nada más que podría pasar. Esto es grave. Esto es grave, grave, gravísimo. Y los militares que se quitaron las bambalinas para ponérselas al arbolito de Navidad, pues más le vale que se la vayan poniendo. Y decidan salir de esta vaina de una vez por todas porque esto se está poniendo color de hormiga. Ahorita comienzan con telecomunicaciones. ¿Y qué viene después? Hace unos días usted escuchó, no sé si usted supo de la noticia, cuando el señor Blatt amenazó a todo el mundo y dijo que él podía generar la tercera mundial cuando él le diera la gana. Que él tenía con qué responder. El carajo está chiflado. Chiflado, chiflado. El hombre se siente endiosado. Y eso es peligroso. Y a los venezolanos que no han hecho nada. Ahora, me refiero más que todo a los que tienen el poder de hacer algo. Que no han hecho nada. Esto es grave. Esto es muy, muy grave. Bien, déjame tu opinión acá de comentarios y me despido con la frase del día. La frase del día nos la regala el titán del norte. Que si Dios lo permite será el próximo presidente de los Estados Unidos por segunda vez. Y dijo lo siguiente. No existen los atajos para llegar a los lugares que valen la pena. Repito, no existen los atajos para llegar a los lugares que valen la pena. Todo lo que tú quieres en esta vida que valga la pena, no es fácil de conseguir. Si fuera fácil de conseguir, no sería tan valioso. Y como es valioso, no puede ser fácil. Eso es una relación impresionante. Tú valoras lo que te cuesta conseguir. Lo que te ponen ahí facilito, ahí en la puntica, ahí. Eso realmente no te lleva a ningún lado. Bien. Ahora sí me despido. Un abrazo rompecostillas. Bendiciones para todas y todos. Atentos con esta noticia. Recuerda que pa'lante, es pa' allá. Si no me has seguido todavía en TikTok, allá te espero. Arroba filósofo777 USA Gracias por ver el video. Gracias.